масegas ayy yo que tal mi gente aquí estamos con+. bueno aquí dejándoles la invitación para este viernes 11 de Octubre a la discoteca.midrano primer evento de inauguración del evento ACERE ACERE Salsa Club esperen los mejores del reggaeton con djpinito de lo mejor del reggaeton old school y la de todo actual HipHop para la gente, para todas esas niggas que le gustan el rico HipHop que tú sabes, van arriba, van arriba HipHop y viniendo a la casa, animando con lo mejor que tú sabes